Tras haber logrado del año 2011 a la fecha ocho sentencias condenatorias en el delito de trata de personas, procuradores de justicia en el país reconocen las acciones que emprende el gobierno de Tlaxcala para el combate frontal del delito. El subprocurador de justicia en Baja California, José María González, dijo que gracias a la estrategia que impulsa el gobernador Mariano González Arur, en Tlaxcala, el delito de trata por fin se está atendiendo. Eso es definitivamente algo que se tiene que hacer, porque lo recibí con mucho gusto el comentario que hizo la procuradora, la fiscal, en el sentido de que el gobernador reconoce porque si es algo que se va manejando, no querían tocar mucho los temas, y esto lo digo un tiempo atrás, yo trabajé con el licenciado Raciel López Alazar, procurador de Chepas, y ahí nos tocó trabajar un poco de trato, y si batallamos cuando íbamos a operar allá, cuando mandábamos gente a trabajar, había una cerrazón increíble. Realmente no se caminaba mucho. Recibo con gran satisfacción la noticia que comenta, la noticia para mí, que el gobernador reconoce el problema y está con las puertas abiertas, que ya sé que es una fiscalía. Por su parte, el procurador de Chiapas, Raciel López Alazar, destacó que entre ambas entidades existe una línea de acción interinstitucional en la localización de personas para esclarecer hechos delictivos. Nosotros, en la Conferencia Nacional de Procuradores, hay un convenio, interprocuradurías, pero hay estados en particular que tenemos mucha coordinación, mucha colaboración, y eso es precisamente la Procuraduría de Tlaxcala, una de las bandas que operaban en Chiapas, que también tenían sus ramificaciones en Puebla y en Tlaxcala. Gracias a la colaboración, se logró desintegrar. En el Distrito Federal, donde la Procuraduría de Tlaxcala ha coordinado cruce de información para perseguir a bandas de tratantes, Adrián Rubalcaba, jefe delegacional de Coajimalpa, reconoció su actación. Tenemos que señalar que la postura del actual gobernador es admirable, es de un verdadero luchador social, de una persona que no esconde las problemáticas y que las combate desde la raíz. Y quiero decir que el reconocimiento que hoy se le entrega al señor gobernador a través de la Procuradora, pues es un reconocimiento que se merece y que además, pues, nosotros como autoridad del Distrito Federal le reconocemos. En este sentido, refrendaron el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada en su respectiva entidad para generar los instrumentos necesarios en el combate del delito de la trata de personas en el país. Con información de Adam Morales, Sistema de Noticias.